¿Qué es la participación? La participación que muchas veces está devaluada porque en realidad está pensada como una modalidad de entretenernos, a lo mejor de reunirnos, a lo mejor de encontrarnos, a lo mejor de relacionarnos y de comunicarnos entre vecinos o entre asociaciones o en un club y demás o en un propio gobierno. A lo mejor, cosa que me parece muy bien. Encontrarnos, dialogar, discutir, debatir, me parece muy bien. Pero creo que la participación se jerarquiza, se resalta, se jerarquiza fuertemente si esa participación va acompañada de la toma de decisiones y ahí me parece que está la clave. Ya es no solamente un programa, sino se está transformando en un modelo de gestión, donde la participación tiene un lugar clave, donde la transparencia de la administración pública y de un gobierno permite al vecino, a la vecina, a los jóvenes. Es decir, así funciona un municipio. Estas son las maneras, las herramientas, la forma de transparentar la gestión pública. Y de algún modo también la gestión pública, un gobierno requiere, necesita justamente de que las soluciones también estén en cada uno de los vecinos. Y estos vecinos que se reúnen como hoy, no solamente se reúnen para encontrarse, que como lo decíamos, es sumamente positivo, sino para tomar decisiones. Y esa toma de decisiones van acompañadas y de algún modo son vinculantes directamente con lo que debe hacer un gobierno. Y esta vinculación está asociada directamente a una parte del presupuesto municipal, que también es otro dato que es importante. De este modo, paso a paso y a manera de rompecabezas, vamos jerarquizando y dándole a la participación el lugar que se merece para una ciudad que eligió ser participativa.